Raulín, dime si tu conoces la bacana que estoy viendo ahora mismo Tu la conoces, yo la conozco Dime Raulín, lo que estoy chequeando Estoy viendo una negra, que me está gustando Tú la conoces, díselo Raulín, díselo Dímelo Kiko, yo te lo decía, díselo Kiko, yo te lo decía Ella es la tuya, ella es la mía Tu la conoces, yo la conozco Yo la conozco Yo la conozco Yo la conozco Te gusta Kiko Ella esta buena la conozco Dime Raulín, lo que estoy chequeando Oye Raulín, lo que estoy chequeando Una buena rubia, que me está gustando A mi me dicen que tu la conoces, que tu, tu, tu Tú la conoces, yo la conozco Tú la conoces, yo la conozco A Mercedes, a María, yo la conozco Y tu la conozco Y tu la conozco Y tu la conozco Y tu la conozco Pero dale, 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 dale ¡Viene, Kiko! Raulín, de quien era rubia, el tuyo es mía El tuyo es mía De los dos, ahí, de los dos, ahí De los dos, ahí, de los dos, ahí Oye, Raulín, yo te estoy cantando Oye, Raulín, yo te estoy cantando Cógela pa' ti solo, yo no quiero mambo Oye, saluda pa' ti solo, yo no quiero, yo no quiero Así, pa' los dos, ahí, de los dos ¡Viene, Kiko! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Raulín! Si no, no la quieres, me la voy a llevar Si tú no la quieres, me la voy a llevar Pa' la casa mía, la voy a arrojar Pa' la casa mía, la voy a arrojar Tú la conoces, tú la conoces Oye, Raulín, yo te voy a cantar Vete con tu ruido pa' Santa María y yo me quedo cita Ay, tú la conoces Tú la conoces, yo la conozco Tú la conoces, tú la conoces Yo la conozco, yo la conozco Tú la conoces, yo la conozco Tú la conoces, yo la conozco Pero dale, 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 dale Yo la conozco Yo la conozco Soy fisi, fisi, comandante Y nos juega para más, amigos Dale, dale Lo nuevo al guante de la línea Lo vino, chiquito Y la luna, Willy Y la luna Vámonos, vámonos para Santa María Vámonos allá Cacique Y Cacique es el culpable ¿Y qué pasó, Laudini? ¿Qué pasó? ¡Que me la llevo! 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 ¡Me la llevo! ¡Pero que swing, presidente! ¡Wow! Esos cachitos tuyos son áperos ¡Oye, ese mambo! ¡Es un mambo chivaeño! ¡Para que sepa! ¡Vinero! ¡De mal para el mundo! ¡Cambiando, cambiando, cambiando, cambiando! ¡Cambiando, cambiando, cambiando! ¡Eh! Se la llevaron Kiko y Raulín ¡Para viejo, coronelos! ¡Para línea!